Siete Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV Una puerta al paraíso. Y desde las hermosas playas del Pacífico en Newport Beach, transmitiendo para el Valle de San Jacinto en Gémez, California. Síntesis, el resumen de la semana. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más al aire, donde hoy mismo usted se enterará de lo que no vio en la programación de Siete Días TV, una puerta al paraíso. Con ustedes, nuestra anfitriona, Mariana Gómez. Hola, reciban un cordial saludo amigos televidentes de la cadena Siete Días TV, una puerta al paraíso. Y desde su programa, síntesis, el resumen de la semana. Yo soy Mariana Gómez y esta es nuestra tercera emisión al aire. Gracias por su preferencia. Hoy, queridos amigos, tendremos un programa muy variado como siempre y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes en casa. Y en el resumen de la semana estaremos compartiendo todo lo acontecido y los sucesos ocurridos durante la programación de Siete Días TV, una puerta al paraíso. Queremos darles nuestros agradecimientos a Francisco y Olga Vázquez, quienes nos estuvieron acompañando en las 12 emisiones anteriores de síntesis al resumen de la semana. Les deseamos muchas bendiciones en todos sus proyectos. Ahora estará presentando el resumen de la semana una guerrera de Dios. Más adelante les estaremos dando la bienvenida a este propósito de Dios que le ha encomendado a través de las cámaras de Siete Días TV. Por otra parte, les estaré compartiendo durante el programa algunas notes de interés que ustedes deben saber. En las noticias, nuestra productora y presentadora, Alietz Solano, nos estará poniendo al tanto de los diferentes acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. En el reportaje de la semana, el equipo de producción de Siete Días TV estuvo entrevistando a Kristen Schumacher, una preparadora física y entrenadora, quien nos hablará de la importancia del ejercicio físico para conservar esta maquinita, nuestro cuerpo humano, como templo del Espíritu Santo de Dios. Ok amigos, espero estén listos para dar comienzo a nuestra tercera emisión de síntesis, el resumen de la semana. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando síntesis, el resumen de la semana. De nuevo con ustedes queridos televidentes de Siete Días TV. Y desde su programa síntesis, el resumen de la semana. Hoy nos encontramos transmitiendo este programa desde las costas del Pacífico, en Newport Beach, California. Le damos las gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares. Notas de interés, notas de interés, notas de interés. Encontraron unos antiguos escritos en hebreo que contienen los diez mandamientos. Impresionantes estos escritos porque son exactamente iguales a los de nuestras Biblias actuales. Los originales se encuentran el día de hoy en el Museo de Historia de Washington. Y sabían ustedes que las profecías de las cuales habla la Biblia se han ido cumpliendo a detalle y sin falta. Y aunque algunas de ellas aún no se han cumplido, podemos asumir que se cumplirán. Pues todas en el pasado han tenido evidencia y se han cumplido. No solo coinciden las profecías y promesas escritas en la Biblia, sino que son precisas. La Biblia tiene un sentido absoluto y completo. Coincide en su totalidad. No tiene contradicción alguna. Y el mensaje se ha comprobado a través de miles de años que transforma vidas. Por esa razón se le considera Biblia sagrada. Notas de interés, notas de interés, notas de interés. Notas de interés. Y ahora nos vamos con las noticias a los estudios de Siete Días TV. Cuéntanos, Aliet, ¿qué está sucediendo? Por supuesto que sí, Mariana. Vamos con el primer bloque de noticias. Y desde los estudios de Siete Días TV en GEMED, California. Noticias con Aliex Solano. Vietnam. Un pastor y un grupo de líderes de la iglesia que estudiaban la Sagrada Escritura fueron atacados en las instalaciones del Instituto Bíblico por más de 100 budistas. Los hechos ocurrieron en Maipok de Binh Duong cuando varias personas se rompieron en el recinto y comenzaron a golpear al pastor Guyen Hong Quang y a los estudiantes que se encontraban allí. Según el medio vietnamita RFA, el motivo por el cual el pastor Quang fue brutalmente atacado es porque hace años imparte estudios bíblicos a los líderes y los capacita para predicar el mensaje del evangelio a más personas. Filipinas. Aproximadamente 9700 personas aceptaron a Jesús en sus vidas en el evento evangelístico Festival de la Vida, donde asistieron más de 60 mil personas para escuchar el mensaje del evangelio. Usted no puede comprar la salvación, no se puede ganar la salvación, lo único que puede hacer es recibirlo como don gratuito, decía Will Graham, nieto de Billy Graham. Para recibir a Cristo libremente tienes que venir a Él, la salvación no es un tipo de trabajo o ritual. La salvación no es por ser miembro de la iglesia, el nombre de la salvación es Jesús, dijo el predicador. O no. Advierte escasez de agua en el mundo en el año 2030. Las Naciones Unidas advierten que el mundo podría sufrir escasez de agua del 40% en apenas 15 años, a menos que ocurra un drástico cambio en la forma que la consumamos. La ONU en su informe responsabiliza de la situación a los cambios en los patrones de lluvia, a una disminución de las reservas subterráneas y el crecimiento de la población, según informa la BBC. El argumento coordinado para la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, acentó además que las primeras víctimas de la escasez eran los pobres, las poblaciones marginadas y las mujeres. Igualmente que la escasez afectará tanto a la agricultura como a la industria, lo que podría desatar conflictos entre diversos sectores económicos e incluso entre regiones y países advirtió un informe de la ONU. El pescador sobrevive 66 días en alta mar con Biblia y oración. Un pescador desapareció después de salir a la mar algunos meses atrás. Milagrosamente fue encontrado con vida y bien de salud. Luis Jordán, de 37 años, fue recogido por un barco de bandera alemana. Tras 66 días después que salió a pescar, lo encontraron sentado en el casco volcado de su velero a 200 millas de la costa de Carolina del Norte. Ellos me vieron en la parte delantera de mi barco. Me puse de pie agitando los brazos, dijo Jordán, y se acercaron hacia donde estaba. Cuando más se acercaban, daba gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad. Tras el rescate, Jordán también dijo que aprendió a valorar la vida y a su familia. Cuenta que en alta mar comía pescado y acumulaba agua cuando llovía. Además que oraba y leía la Biblia continuamente, afirmó Luis Jordán. Suiza. Evangélicos de Ginebra ganan juicio y preicarán en espacios públicos. En septiembre del 2014, la ciudad de Ginebra decidió posicionarse contra el proselitismo y dejó de autorizar actividades religiosas en terreno público. Como consecuencia, los stands cristianos que habían estado en las calles de manera regular durante años para compartir el evangelio de manera respetuosa pasaron a estar prohibidos, declaró la Resol Evangelique Suisse, Res, la Alianza Evangélica Suiza Francófona. Los evangélicos se sorprendieron por la decisión política y pasaron a la acción. Al mismo tiempo, oran por qué no se prohíba el testimonio público cristiano en la ciudad de Calvino. La NASA comprobó que todo lo que dice la Biblia es verdadero. Los cristianos celebran el descubrimiento de la NASA ya que antes para los científicos y astronautas era un mito, ahora es un hecho y aseguran que la Biblia, todo su contenido es real. La NASA confirma que la Biblia fue inspirada por Dios, Dios es real, su palabra no falla y todo lo que el mundo está viviendo y lo que le espera está plasmado en las escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios. Hijo de actor de cine Chuck Norris considera que la iglesia estadounidense está muriendo. Mike Norris, hijo del actor de cine de acción Chuck Norris, expresó en una entrevista reciente su decepción por la muerte de la iglesia estadounidense. Norris, quien trabaja en la industria del cine como director, dijo a BritCast que mientras las películas cristianas han estado haciendo bien en la taquilla, no cree que haya habido un cambio cultural en Hollywood para abrazar el cristianismo. Mike Norris resaltó, ¿Va a haber un cambio? La verdad es que no lo sé. Todo lo que puedo hacer es tratar de conocer que soy un heredero de Jesucristo y solo trato de mantener mi mente y corazón abierto a lo que él dice, afirmó Norris. Y desde los estudios de Siete Días TV en GEMED, California, Noticias con Aliex Solano. Siete Días TV, una puerta al paraíso, está presentando Síntesis, el resumen de la semana. Soy Mariana y seguimos aquí en Síntesis, el resumen de la semana. Gracias por acompañarnos. Para mí es un honor que me permitan entrar a sus hogares. Y en Testimonios TV que se transmite todos los domingos de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía, tuvimos una invitada muy especial que a propósito tiene mucho que ver con nuestra nueva compañera de trabajo y quien a partir de hoy presentará este segmento de resumen de la semana. Les estoy hablando, queridas amigas y amigos, de Miriam Tavares. Miriam, es un honor y una gran bendición de que estés nuevamente con nosotros aquí en la cadena Siete Días TV, una puerta al paraíso. Gracias a Dios y a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir con este maravilloso público bendecido televidente de nuestra cadena Siete Días TV. Para mí es un honor poder compartir contigo y seguir construyendo a través de la cadena Siete Días TV, vidas y llevando la palabra de nuestro Padre Dios a las casas de todos nuestros queridos televidentes. Gracias a ti, Mariana, por esos honores. Es un privilegio para mí de igual manera conducir este segmento que me han asignado. Gracias a mi Dios. Sin más preámbulos, vamos a la sala de redacción donde se encuentra Miriam, ya lista para su primer resumen de la semana, donde nos recordará la invitada de testimonios y el tema que el pastor Santos González compartió con los televidentes en Gratitud TV, que se presenta todos los lunes de 11 y 30 a 12 y 30. Adelante, Miriam, con el primer resumen de la semana. Así es, Mariana, claro que sí. Pero antes de dar el resumen de la semana, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí conduciendo este segmento a través de las cámaras de Siete Días TV. Vamos a recordar a nuestra invitada especial que estuvo con nuestra productora y presentadora Aliet Solano el domingo pasado en su programa Testimonios TV. Veamos. Y en el segmento El Verdadero Alimento para el Alma, la cadena Siete Días TV trajo como reflexión el Salmo 52, titulado La Inutilidad de la Jactancia del Malo. ¡Recordemos! ¡Recordemos! La murmuración. La murmuración es el tema central que el pastor Santos González, junto a su esposa, compartieron con nuestros televidentes el pasado lunes en el programa Gratitud TV. Veamos. ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Allí se menciona murmuraron, hablaron en contra de él. Como diciendo, Moisés, tú no sabes lo que estás haciendo. En otras palabras, también podemos decir, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Porque nos han sacado de Egipto para matarnos en este desierto. Para que nuestros hijos mueran, para que nuestro ganado muera. ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo las aguas? Recordemos también el Salmo 53, titulado Insensatez y Maldad de los Hombres, que Siete Días TV trajo como reflexión en el programa Gratitud TV. Veamos. Insensatez y Maldad de los Hombres, Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, y no se mueva de su lugar, porque enseguida regresamos después de esta breve pausa. Siete Días TV Una Puerta al Paraíso está presentando Síntesis, el resumen de la semana. Y desde las playas del Pacífico, aquí en Newport Beach, California, yo feliz con esta brisita, compartiendo con ustedes, síntesis, el resumen de la semana. Y ahora los dejo con el reportaje de la semana. Allí también estuve yo, compartiendo de estas saludables rutinas deportivas para el cuidado de nuestra salud. ¡Veamos! Y ahora, en el reportaje de la semana, les estaremos presentando a una preparadora física y entrenadora, quien nos estará hablando de la importancia del cuidado del cuerpo humano como templo del Espíritu de Dios. Desde los estudios de Siete Días TV en GEMER, California, con ustedes, Christine Shoemaker. ¡Bienvenido! Hi, viewers, from Seven Días TV, A Door to Paradise. My name is Christine Shoemaker, a certified fitness instructor, personal trainer, and nutritionist. We know that the human body is the temple of the Spirit of God. As a trainer, I recommend these three things. The very first thing that I would recommend is eating a healthy diet. My family and I stick to foods that come from the earth, basing our diet mostly around fruits, vegetables, nuts, seeds, and we include lean meats as well. Make sure that you are getting produce that is as fresh as can be. If you can't get organic, if you can't source it, or you can't afford it, that's okay. Don't worry about it. Start where you're at and do the best that you can with your circumstances and your situation. If our body is healthy, then we are able to serve the Lord. We're able to wake up, feel good, help others, and help ourselves at the same time. The second thing I would recommend is regular exercise. It doesn't have to be every day, but I would recommend a minimum of three times a week for the best results. It doesn't have to be expensive or time-consuming. You don't have to join a gym. You can work out by taking a walk. Any activity is better than nothing, and slow and steady effort every day will get you results. Regular activity can also help prevent many diseases and keep your mind healthy. The third thing that I recommend is living a Christ-centered life. It brings a positivity in your life that will shine through all areas. We wake with scripture study, prayer, and offering service throughout your day to others. This is a way to bring a kind of happiness and joy and health to your life that you cannot have without him. We know there are many athletes who are tempted to resort to using anabolic steroids or other harmful chemicals in order to maintain their physique. But aesthetics are just one piece of the puzzle. Overall health includes including things in your routine that are both good for your health, good for your aesthetic, and good for your athletic performance. A diet that is high in protein and includes a regular training schedule that includes heavy lifting will produce amazing results and a great physique, maintaining muscle mass and reducing the amount of body fat. We live in a very competitive country where stress is the cause of many diseases such as cancers, heart disease, diabetes, and other conditions. Stress is incredibly harmful to the body. It weakens the immune system and dampens your overall spirit and enjoyment of life. There are many small things that can really add up to reducing your stress. A walk around the block every day, a 20-minute walk or a jog, a bike ride, just getting out and moving. I also recommend getting a good amount of sleep each night between 6 to 8 hours depending on your body's needs, as well as consuming a healthy diet that is rich in unprocessed foods and lots of healthy fruits and vegetables. I also recommend taking time to have quiet in your life that you can read, ponder the words of God, and also spend time in meditation and prayer. We understand that there are many of you who face challenges and obstacles, disabilities that prevent you from taking a walk around the block, but I don't want you to be discouraged. There's always something that you can do, and something small is better than nothing at all. You can do what you can in your home. You can buy some light weights and do some small movements around your house, or even if you're seated, you can do things to stimulate the muscle and to keep your body healthy and strong. There's always a way, and if you want it bad enough, you can find it. If you would like to contact me or get more information, please use the email address that's provided. Thank you. Espero no esté muy despeinada aquí con esta brisita del Pacífico. Bienvenidos y seguimos aquí en síntesis, el resumen de la semana. Y en Diocidencias Mujer, que se transmite todos los martes de 11 y 30 a 12 y 30 de mediodía. Y en La Cocina TV, que se transmite los miércoles a la misma hora. Y por este mismo canal, quien lo conduce, una servidora de todos ustedes, es el segundo bloque de resumen de la semana, quien nuestra nueva compañera Miriam nos va a contar. Adelante Miriam. Claro que sí, Mariana. Continuamos con el segundo bloque del resumen de la semana. La oradora, el resumen de la semana. En síntesis. Obedeciendo la voz de Dios, es el tema de la oradora Marina Reyes, que compartió con nuestros televidentes el pasado martes en su programa, Diosidencias Mujer. Veamos. Para escuchar la voz de Dios, tiene que haber en tu vida obediencia. Pero para poder haber obediencia, tiene que haber humildad. La humildad va unida con la obediencia. Si en tu corazón hay humildad, vas a ser obediente. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Si en ellos no tienen un corazón tranquilo y humilde a los padres, es por eso no nos obedecen. Pero tú como hijo de Dios, si tienes humildad en tu corazón, va a haber obediencia hacia Dios. Pero esa humildad y esa obediencia, únicamente van a venir a tu vida cuando hay esa relación íntima con tu padre. Y en el verdadero alimento para el alma, Siete Días TV, trajo como reflexión en el programa de Diosidencias Mujer, el Salmo 56, titulado La Oración de Confianza. Veamos algunas imágenes. Oración de confianza, Salmo 56 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Y en La Cocina TV, nuestra querida Mariana Gómez tuvo en su set como invitados a una pareja de ancianos quienes le han servido al Señor por toda su vida. Veamos. Cuéntanos un poquito y cuéntale al público, porque yo sé que allá en casa están muy curiosos. A ver, los ancianos de la iglesia, ¿cuál es su testimonio? Primeramente puedo decir que para mí es algo maravilloso que el Señor nos ha guardado. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y el Señor nos enseña todo en el Nuevo Testamento, empezando que el testimonio que Él dio es verdadero. El testimonio que nosotros damos como hijos de Dios tiene que ser verdadero. No nomás aquí en la cámara, sino afuera, con los que no creen en nada. Ok, entonces quiero el testimonio que yo quiero dar rápidamente, así es, cuando en el tiempo que nosotros creamos nuestros pequeños, éramos nuevos en una iglesia y íbamos caminando, teníamos una casa muy grande, larga, el driveway, y entonces viníamos de la iglesia, del servicio donde nos congregábamos y entonces realmente no sabemos cómo se abrió la puerta del VEN, porque teníamos muchos niños y se cayó uno. Y Mariana también compartió con sus invitados y televidentes la receta pan con miel y leche. Veamos algunas imágenes. Bueno, y les quiero comentar nuestra receta deliciosa de hoy. ¿Qué es? Nada más y nada menos que pan con miel y leche. Ya se imaginarán y les voy a traer todos los ingredientes, cómo se prepara y lo van a disfrutar muchísimo. Por otra parte, Siete Días TV trajo como reflexión para el programa de La Cocina TV, el Salmo 23, titulado Jehová es mi pastor. Veamos. Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y hasta aquí el segundo bloque del resumen de la semana. Enseguida regresamos. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Síntesis, el resumen de la semana. Gracias por seguir atentos a nuestra programación. Ahora nos vamos a los estudios de Siete Días TV con el segundo bloque de noticias. Adelante, Aliet. Por supuesto, Mariana, vamos con el segundo bloque de noticias. Y desde los estudios de Siete Días TV en GEMED, California. Noticias con Aliet Solano. Para el Williams, sorprende en los Grammy 2015 afirmando estar al servicio de Dios. Williams afirma ser cristiano previamente. Habló sobre sus creencias religiosas y dijo que aquellos que no son cristianos y no creen en Dios son increíblemente arrogantes y pomposos. El cantante secular, Pared Williams, sorprendió al público durante su actuación en los Grammy 2015, cuando se tomó un momento para alabar a Dios. El galardonado artista y productor se unió con el aclamado pianista Lan Lang y respetado compositor Hans Zimmer para una interpretación convincente de su mega hit, Happy, que le dio el Grammy por mejor interpretación, solista pop y mejor video, gracias a Dios. Me olvidé decirlo antes, pero como puedes ver, yo estoy a tu servicio, señor. Williams dijo, a la multitud al final. Ha comenzado la construcción del Museo de la Biblia. Estados Unidos, Washington, D.C. El Gran Museo de la Biblia abrirá sus puertas en noviembre del 2017 en la ciudad de Washington, según lo anunciado por su fundador. El comienzo del Museo de la Biblia alcanzó un valor de construcción de al menos 400 millones de dólares, cuyas obras iniciaron el pasado 12 de febrero. El Museo de la Biblia se está construyendo en el pleno corazón de Washington, cerca de los prestigiosos museos nacionales de la capital. Se trata del único museo en el mundo dedicado al libro santo, dijo el promotor. Contendrá ocho pisos sobre una superficie de 40 mil metros cuadrados. El museo evocará la Biblia, su historia y sus repercusiones ocurridas en el mundo. Los Estados Unidos no defenderán a Israel en el Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos no participará en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la discusión anual sobre las supuestas violaciones cometidas en los llamados territorios palestinos. Washington ha defendido siempre a Israel en este foro notoriamente anti-israelí, por lo que se trata de una medida que no tiene precedentes y refleja la gravedad de las tensiones entre el presidente norteamericano y el primer ministro israelí. La administración presidencial de Estados Unidos ha dicho recientemente que está haciendo una revaluación de las relaciones con el Estado judío a raíz del zigzag del primer ministro israelí en cuanto a su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino. Y por sus declaraciones discriminatorias contra la población árabe israelí durante la campaña electoral, afirmó la fuente Aurora Israel. Impresionante avivamiento cristiano inunda el norte de África. Un avivamiento cristiano se está produciendo en el norte de África, una vez hostil al Evangelio, donde ahora decenas de miles de musulmanes están siguiendo a Jesús. Desde las costas de Casablanca, en Marruecos, a Trípoli, en Libia, los expertos dicen que el crecimiento del cristianismo, especialmente en los últimos 20 años, no tienen precedentes. Uno de los lugares donde ese crecimiento es más evidente es en Argelia. Nunca pensamos que la iglesia argelina creciera tanto. Indicó el pastor Salah, que lidera una de las iglesias más grandes en Argelia con unos 1.200 creyentes que asisten a sus cultos. Donó riñón a un desconocido. Miren cómo terminó la historia. Las donaciones de órganos cada vez van en aumento y mucha gente entiende que la importancia de ser generosos y solidarios al realizar este tipo de acto. Por eso aceptan que tras su muerte extirpen aquellos que pudieran salvarle la vida a otra persona. Pero algo no común es el donarle a otra persona completamente desconocida un órgano estando vivo él. Es la historia de Ashley McIntyre, una joven estadounidense de 25 años que donó un riñón a Danny Robinson de su misma edad. Un perfecto desconocido que vivía esclavizado a una máquina de diálisis y al que este gesto de generosidad le devolvió la vida. Y según ellos, Dios les tenía un regalo inesperado, un hermoso amor que los condujo a convertirse en marido y mujer. El periódico británico, el Daily Mail, hizo eco en la historia explicando cómo esta pareja de Kentucky se conocieron. Iglesia satánica en Estados Unidos desea eliminar la frase, en Dios confiamos, del dólar. Estados Unidos. Una iglesia satánica de Seattle ha comenzado una campaña mediática que promueve y presiona al gobierno que se elimine la frase, in God with trust, en Dios nosotros confiamos. Que figura en la moneda americana y que actualmente funge como moneda mundial. Es el lema disputado y que no están dispuestos a seguir en el condado Wash. Amenazan con exigir que se exponga su propio cartel, según reporta Christian Post. Yo soy Alietz Solano. Y hasta aquí las noticias. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios les bendiga grandemente. Y desde los estudios de Siete Días TV en GEMED, California. Noticias con Alietz Solano. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Síntesis, el resumen de la semana. Y recuerden amigos que nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de SieteDiastv.com Notas de interés ¿Sabían ustedes queridos amigos que la ciencia no se encuentra en conflicto con la Biblia? Sino que ambas se confirman. Una con la otra. Por ejemplo, las profecías concuerdan con datos históricos. Los hechos del universo, como por ejemplo el Bing Bang, descrito en cosmología, concuerdan con el escrito en el Génesis, etc. Por cada dato que encuentren sobre evolución o que apoye la evolución, encontraremos 20 que concuerdan y apoyan la Biblia. Sabemos que Cristóbal Colón descubrió la América en 1492. Con lo que se comprobó que la tierra era redonda, no cuadrada ni plana, como pensaban en la antigüedad. Pero sabemos que en la Biblia ya mencionaban esto en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 21 y 22, que fue escrito aproximadamente entre los años 722 al 755 a.C., lo que vino a ser descubierto más de 2.000 años después. Sabían ustedes que no hay una Biblia católica, evangélica o cristiana. Todas las Biblias provienen de la misma fuente, no importa su traducción o su idioma. Todas provienen de las originales en arameo, griego y hebreo. Lo que varía son las interpretaciones personales y de religión y la discusión sobre los libros apócrifos o los deteronocanónicos. Sin embargo, se cree que los expertos dicen universalmente que los libros de inspiración divina son únicamente 66, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el orden de Cipriano de Valera, Revisión 1960. Notas de interés, notas de interés. Siete días TV Una Puerta al Paraíso está presentando Síntesis, el resumen de la semana. Vamos a pedirle a Miriam que nos recuerde a los invitados musicales que estuvieron compartiendo su música y testimonios con los televidentes de Dios Musical TV, programa que se transmite los jueves de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía. Y al mismo tiempo Miriam aprovecha y nos cuentas quién estuvo como invitado con nuestro director de Siete Días TV en el programa La Voz de la Entrevista. Adelante Miriam con este último bloque de resumen de la semana. Por supuesto que sí Mariana, continuamos con el tercer y último bloque del resumen de la semana. Y ahora el resumen de la semana en síntesis. Two or More, Grupo Musical de Alabanza, fueron los invitados especiales el pasado jueves en Dios Musical TV. Recordemos las imágenes. Somos tres hermanos y cantamos por muchos años en el mundo, pero los últimos 21 años estamos cantando ya para Dios y aprendimos que donde hay dos o más en presencia, ahí está Dios en el centro. Queremos estar ahí en vez de cantar para este mundo, queremos cantar para Él. Bueno hermanos, hace 20 años y más, mi hermano Renato fue el primero que conoció a Cristo y empezó a caminar con Él. Bueno, para mí era una situación cuando no conocí a Cristo, comencé a ver a mi hermano que dio su vida a Cristo y me estaban platicando sobre la Biblia y cosas que nunca yo he leído en la Biblia. PLEGARIA PIDIENDO SER LIBRADO DE LOS PERSEGUIDORES Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, Él enviará desde los cielos. Buenas noches, vamos. Se escucha un estruendo en el cielo, es tiempo de batalla, de romper toda cadena, dice, Y en la voz de la entrevista nuestro director de Siete Días TV tuvo como invitado especial al pastor y salmista Erickson Alexander Molano. Vamos a las imágenes. Muchas gracias mi hermano Héctor Enrique, es un enorme privilegio poder estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad a toda la cadena de Siete Días TV, este programa, la voz de la entrevista, donde yo sé que a través de las vivencias, las experiencias que Dios nos permite tener, vamos a poder edificar a cada una de las personas. Pastor Erickson Alexander, de acuerdo a su biografía, usted nació en un hogar cristiano en el país Colombia y quisiéramos a través de esta entrevista viajar un poco por el tiempo. ¿Qué hacía usted a partir de los 10 años de edad hasta sus 20? Cuéntenle a los televidentes de la voz de la entrevista, pastor. Bueno, hemos llegado al final del resumen de la semana, nos vemos en el próximo programa, si Dios nos lo permite. Yo soy Miriam Tavares, gracias por su preferencia, que Dios me los bendiga. Y ahora, el resumen de la semana, en Sintesis. Siete Días TV, una puerta al paraíso, está presentando Sintesis, el resumen de la semana. Y no se pierdan esta noche de 10 a 11 pm, Siete Días TV, la radio en televisión, por este mismo canal, donde Dios tiene un propósito grande para todos ustedes. La cadena Siete Días TV, una puerta al paraíso, y Siete Días TV radio, les desea a todos ustedes muchas bendiciones y que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca para siempre en sus hogares. Hasta pronto. Siete Días TV, una puerta al paraíso, y Siete Días TV, una puerta al paraíso, y Siete Días TV, Siete Días TV, una puerta al paraíso, y 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 Siete Días TV, una puerta al paraí